¡Suscríbete! ¿Por qué esta actualización es bastante importante cracks? Y pues les voy a estar hablando de lo que es la volqueta de la T800 Ya con imágenes que la volví a recuperar Para que ustedes vean de que es información totalmente legítima Y pues que aquí se la estamos trayendo al canal y cracks Y para mostrárselas a ustedes Los que están bastante pendientes de lo que es este grandiosísimo juegazo Pero antes que todo y empezarles a dar información Quiero decirles de que si son nuevos en el canal No olviden suscribirse, activar la campanita Dejar su grandiosísimo like, eso es totalmente gratis No les va a costar nada Acá abajo a la derecha está el botón de suscribirse Suscríbanse, activen la campanita en todas Es muy importante porque así YouTube les va a estar mandando una notificación Cuando yo suba un nuevo video puede ser la grandiosísima actualización cracks Multiplayer de este grandiosísimo juego Que aquí vamos a estar hablando sobre eso Y pues comenzamos con lo que es la actualización cracks Hace pues uno o dos días, tres días Se lanzó una actualización a lo que es la Play Store Y muchas personas decían Alex, pero que trajo, no trajo nada Cracks Los desarrolladores están trabajando en lo que es el sistema multiplayer Por eso es que lo hemos estado pues que no hay mucha información Pero cracks, están trabajando en el sistema multiplayer Ya que quieren innovar con este nuevo sistema Y pues ustedes saben de que se tiene que acoplar ya lo que es La nueva gama de juegos que se está presentando para este 2022 ¿Qué fue lo que pasó? Pues ellos están metiendo lo que es nuevos códigos Para testear lo que es el sistema de multiplayer cracks Así que pues aquí a continuación les voy a estar mostrando información Sobre lo que es esta actualización Y luego les voy a estar mostrando las imágenes de la volqueta T800 Que aquí se las voy a estar mostrando cracks Bueno, en cuanto a la información aquí está lo que les hablaba Dice, hola comunidad tenemos información acerca de GTS 2 Nueva actualización El cual trajo varios parches para solucionar errores Es una Y acoplamiento de código de prueba para los testeos del multijugador O sea que los desarrolladores no han estado inactivos No que han estado en silencio trabajando cracks Y es bastante importante esto Porque una de las cosas que creo que la comunidad hemos estado pidiendo Que es el sistema multiplayer Ya que ellos si tienen un juego multiplayer El cual es el GTS 1 cracks Y pues lo quieren implementar Prácticamente vendría siendo como el mismo sistema Pero la verdad es que tienen un problema ahí Con los códigos que empezaron a desarrollar el juego Y por eso están tirando lo que son metadatos Para que puedan ya hacer unas pruebas ahí De lo que es el multiplayer Es bastante importante Por eso no hemos estado presionando Pensábamos mucho O sea hasta yo lo llegué a pensar De que habían olvidado el juego Pero ya siendo así cracks Es bastante importante lo que están haciendo Aquí a continuación les voy a estar enseñando Lo que es sobre la volqueta Que les hablaba la vez pasada Ya que vi muchos comentarios Que decían de que era mentira Pues aquí se las voy a mostrar cracks Bueno y de esta imagen es que les hablaba Y sobre la noticia que les di Sobre la volqueta Kenworth T800 cracks Y para que vean ustedes Esta es una imagen que nos proporcionó Lo que es la compañía de GT DS2 Pulsar Game Soft Hace muchos días Y pues el cual cracks Ustedes saben de que solo son 3 a 4 personas Las cuales están trabajando en este juego E igual Creo de que para mí Es más importante El multiplayer Que tiene GT DS1 Implementado en GT DS2 Que este camión no pueden Ya casi lo tienen modelado Lo pueden implementar más adelante Que trabajen en lo que es El multiplayer Y luego lancen este grandiosísimo camión Así que pues La verdad estamos bastante impresionados Bueno yo al menos En lo que es Que ya se está testeando Lo que es el multiplayer cracks Ya Internamente En lo que son los desarrolladores Luego van a lanzar una actualización Para que los Alpha Testers Podamos testearlo también Pero eso va a ir dándose cracks Y como vaya ocurriendo Los testeos En lo que son los desarrolladores Bueno esto ha sido En cuanto a la información del día de hoy Más que todo aclararles Y anunciarles esto Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su grandiosísimo like Que eso no les va a costar nada Hasta luego Los quiero mucho Y cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!